¡Hola a todos y a todas! Yo soy Laura Martínez Jimeno, presentadora del Club de Lectura Amarante. En esta ocasión la temática va a ser sobre novela negra y me encantaría presentaros a los tres protagonistas de este nuevo encuentro. Contaremos con Ana Francés, autora del Coronel de los Martes, Salva Lemayne, escritor de Alacrán y Jorge García García, escritor de Croata, novela finalista del Premio Azorín. Como todos los jueves os esperamos a las 7 de la tarde en Akalana Magazine, Facebook, Youtube o Periscope. Hola, creo que tengo unos segundos para hablar de mi primera novela, El Coronel de los Martes. Pues bien, simplemente os quería decir que está catalogada como un thriller atípico, no es en sí misma una novela negra, porque concurren demasiados episodios, demasiados pasajes de sexo, amor, acción, pero bueno, tal vez esté mal que lo diga yo, pero la novela es muy, muy entretenida. Hola, soy Jorge García, autor de Croata, la novela negra ambientada en Salamanca, una obra finalista del Premio Azorín. Hola, soy Salva Lemayne y os invito a participar en el Club de Lectura de Novela Negra de la Editorial Amarante el próximo día 20 a las 19 horas. Un saludo.